Ya, ya, close sísmico, otra vez, en esta jungla, yo, yo, camino libre Jungla, cogiendo los pasos de las bestias, huele, a peligro de predadoras hechas, suele, confundirse lobos con ovejas, jungla, camufla duela, aquí me vienes Jungla, cogiendo los pasos de las bestias, huele, a peligro de predadoras hechas, suele, confundirse lobos con ovejas, jungla, camufla duela Gracias por ver el video.